No meto a olvidarte, aunque en el fondo no lo quiera Saldré adelante a mi manera, estaré a salvo en otra parte Sin tu amor y al necesitarte Descubro que soy débil, no puedo Llamarte aunque se me caiga el suelo Duele querer, yo en que estás ya tan lejos Vivir fue perfecto, pero Aunque me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye Solo amarte, viviendo solo a tu manera Te entregué la vida entera Y ahora me toca dejarte Al necesitarte Descubro que soy débil, no puedo Ya amarte un día, se me caiga el suelo Duele querer, yo en que estás ya tan lejos Vivir fue perfecto, pero Aunque me hiere, aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye No volveré a llamarte Si te vas, te vas Hoy me ves por última vez Cuando despiertes vacía en tu soledad Yo no estaré Aunque me hiere Aunque en mi cielo no hay sol y solo llueve Cuando las cosas no son como uno quiere Nos toca aceptar que el tiempo huele Por más que intentes, tarde o temprano muere No dejaré que tu amor vuelva y me deje Lo que hace tiempo se perdió ya no vuelve Si no nos conviene, sé que duele Adiós, goodbye